¡Gracias! Fíjense que todos los que están acá son tan asesinos como Vido Bono. Ellos son tan asesinos como Vido Bono, porque lo mataron injustamente. Mi familia, mi familia. Que le ordenaron la familia. La familia de ella está arruinada, que no tiene más a su hijo. A tu papá lo podrían ver. Mi hermano yo no lo veo, hija de papá está. Mi hermano yo no lo veo. Miren para allá, miren para allá, no los miren. Ellos dicen que la familia está arruinada, ¿eh? Tienen nada más a Vido Bono preso. ¿Y la familia de ella qué? Perdieron a su hermano, nunca más van a recuperarse. Ella sí puede ver al padre, a mi hermano no lo puedo ver. Destruyó, hizo mierda a mi familia. Ahí tenés la muestra. Somos la familia de Vido Bono y soy la más interesada, como te lo manifesté. Y me presto a ponerme en contacto con cualquier familiar para llegar a la verdad. Pero tampoco voy a permitir que un grupo de amigos de esa familia venga a amenazar públicamente, como lo hizo mi hija. Quiero la protección como tuvieron ellos de la policía. Que se manifiesten de una vez, porque yo tengo los mismos derechos que protejan a mis hijos. Miriam, ¿por qué no vino la policía hoy? No lo sabemos. Realmente no lo sabemos. ¿Ustedes habían pedido la presencia de policía? Y reforzar la custodia en casa por este motivo que ustedes han visto. ¿Ustedes tienen miedo de que haya algún tipo de agresión? ¿Y a vos qué te parece? ¿Qué te parece? Tengo a mis hijos escondidos. La amenazaron públicamente delante de periodistas todos. Acá no está presente la policía. Que tenemos derechos, somos ciudadanos de distintas categorías, no sé. ¿Cómo, mujer de policía, cómo siente eso? No, indignada. No tenemos la procedición que ahora está así, a la vista de todos, de nadie, de nadie, de nadie. ¿Vieron empezar a marchar así? Y sí, por supuesto. Toda la gente de trabajo, docentes, todo. ¿Por qué tenemos que ser amenazados y vivir en esas condiciones cuando estamos manifestando pacíficamente?